¿Qué onda, barros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, chemachín. Antes que nada, quiero disculparme con todo mi corazón con los promedios, y es que ayer 4 de julio se celebró el Día de la Independencia de los Estados Unidos, y como ya todos sabemos, con evidencia, hermano, obviamente, los promedios tienen un amor incondicional, ¿no?, al país norteamericano. En cada comentario o declaración de la prensa o aficionados, los promedios nos demuestran que si por ellos fuera, hacen a su país a un lado y se visten de barras y de estrellas, y poder festejar así más legalmente las derrotas de la selección mexicana. Así que, promedios míos, muchísimas, muchísimas felicidades ayer en su día. Y hoy, este día, el Smith Toteau, que es mi otro canal, ya subimos este contenido donde la prensa tica está sorprendida, no solamente con el nivel que está mostrando la selección de Guatemala, sino también con el corazón con el que ellos están jugando. Y hoy, morros, pues amanecimos a 20 suscriptores para llegar a los 30,400. El video de ayer, pues, no agradó, no agradó en lo más mínimo, no pegó ni mal, y esto, pues, nos da como resultado menos vistas, menos suscriptores, así que, pues, una disculpa. Y así este, pues, este video no les parece tan, tan, tan malo, y no te has suscripto, halo, de verdad, me vas a estar echando muchísimo la mano. Es más, si lo haces, como lo he dicho anteriormente, y lo mantengo y lo sostengo, los voy a amar en todos los universos. Ahora sí, hámaros con el tema del día de hoy. Y es que, como lo dijimos hace unas horas atrás, y si eres morboso deportivo, ya sabes que Costa Rica ganó seis goles a cuatro la selección de Martinique. Seis a cuatro. Y con eso Costa Rica avanza a la siguiente fase y se enfrentará a México otra vez en los cuartos de final. Y algunos, eh, no todos, refiriéndome a los ticos promedios, pues, ya empezaron a hablar antes de tiempo, y sobre todo, el sobrino de Cepin Lones, el nuevo personaje apodado como el Tilico. Y esto fue lo que dijo el nuevo payasito piratón de Costa Rica. Y esto, es que hay que leerlos antes de decirlo. Dice Kerry, Kerry, que le gusta algo. Qué muchachos, son buenísimos. Sigan adelante, los mejores. Saludos a Kenneth Quiroz. Saludos a Tribo Guerrero. Quiro de esquina, yo he... ¡Vamos! 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 Se los dije que Juan Pablo era el siguiente, se los dije o no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo defensas! ¡Ahora se ven ahí y los para! ¡Qué bien, Juanpa! ¡Qué bien! ¡Se despertó la bestia! ¡Que se venga a México! ¡Les vamos a romper el... ¡Ya! ¡Se venga! ¡Que se venga! ¡Listos! ¡Están listos! ¡Solo defensas anotaron hoy! Papi, no necesitamos delanteros. Es más, vengo del futuro. Suárez va a alinear ocho defensas, dos medios y a tiros de esquina. ¡Madre! ¡Nos vamos! ¡Nada más! Bien calvito, más. Se lo merece, más. ¡Ocupa, más! ¡Juan Pablito! ¡Ey, con Barguitas, 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 actual campeón en el fútbol colombiano. Saludos ahí a quien nos está viendo. ¡Ojo! ¡Nos están viendo, amigos mexicanos! Saludos ahí a la porra del Cruz Azul. Así que, ¡ah, sí! ¡Saludos, papus! ¡Nos vemos el sábado! ¡México es favorito! ¡Má, qué calvito! ¡No le iba a decir! ¡México es favorito! ¡No más acomodado que existe! Tranquilo, México es favorito, pero los vamos a romper futbolísticamente, ya saben qué, y vamos a pasar a semifinales. Dice aquí a mi Instagram, me escribieron ahorita, salud. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero clávela! ¡Pero gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡Clavela! 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 ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Má definición de cara! ¡Elijo creer! ¡Vamos por la Copa Ordo! Pues yo elegí ponerte el tilico. Por cierto, ahorita les explico el porqué del tilico. Primero, ¡ámonos con las pedor! Digo, las increíbles publicaciones ticas sobre el 6 a 4 y el partido contra México. Costa Rica enfrentará el sábado a una de las peores versiones de la selección mexicana en los últimos años. Dos conjuntos históricos que pasan por un bajo nivel. Pero, ¿por qué Costa Rica es una selección histórica? ¿Cuándo pasó esto? Flashpoint, ¿eres tú? ¡Nunca los den por muertos! Costa Rica estará en cuartos volvieron los ticos. Pues, ¿dónde andaban, güey? Yo los veo exactamente igual. Hoy, la de fútbol arena, perdón, playa, los eliminó del torneo y sin opciones de medalla. A ver, ¿alguno de ustedes sabía que había otro torneo playero de fútbol? O sea, ¡suparra vida! Pues, ¿cuántos existen? Digo, a ver, ¿acaso la Federación Mexicana es la encargada? La Sub-20 enfrentará la final de Juegos Centroamericanos y Caribe y la mayor en cuartos de Copa Oro. Automáticamente los manitos. ¡Tengo miedo! Y así, morros, nos demuestran una vez más que el ganar un partido sin importar a quién les hace un kilo de daño mental. Prosigo. Costa Rica 6, Martinica 4, que se prepara en México. Allá vamos y con mucha hambre despertó la zarreta, la patineta, la palanqueta, que es la canción, la zurraneta, ya va. Y los zurranetos, digo, perdón, los ticos comentarios fueron los siguientes. Que se venga ese Lamborghini de México que le vamos a quebrar el motor. Cállame el chingo, por favor. Así es, vamos a eliminar a México y mínimo jugamos la final. ¡Viva la cele! Morros, tengo miedo. Y eso que apenas vamos comenzando. Despertó el gigante de Centroamérica. ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? Ojalá Costa Rica le gane a México para que se le caiga el mundo encima a México. Aguas, aguas que a los promedios así de mentirosos le sale Panamá o Guatemala en la noche y piernas les van a hacer falta el susto para ir corriendo a esconderse de nuevo a su super trinchera. Pura vida, diría el actor mexicano clavillazo. Vas para afuera, México, equipillo remolcado. Primero, no sé qué significa eso. Segundo, no me interesa saberlo. Prosigo. Les informo, algunos de los comentarios que vamos a leer que ustedes van a ver por acá son de algunos catrachos promedios de que todavía están bien enojados con México. O sea, ya lo culpan también porque no han ganado un solo partido en un mundial. Costa Rica elimina a México, te lo ruego. ¿Por qué? ¿Ustedes ya no van a jugar o qué rollo? Vamos Costa Rica a darle un buen rastregón a México, por lo menos unos 4 a 0. ¡Ay, cosita! No olvidas el 4 a 0 de papi. ¡Ay, qué tiano! Vamos Costa Rica a vencer a los vendidos de México, todos con los ticos. Y así es, morros, el Megasor Centroamericano ha despertado. Le ganaremos, así será, arriba mi Costa Rica. Excelente, que echen a México, son una burla esa selección. Hay tantos y tantos y tantos marcadores de noviembre a la fecha que se me vienen en contra de Costa Rica porque, mire, decirlos, me va a llevar demasiado tiempo. La selección española sabe a lo que me refiero. Todo Honduras contra México, vamos Costa Rica, deseo que ese partido fuera aquí en Charlotte para llenar ese estadio. que miel catracho promedio, ¿no? Tiembla España, vamos por la revancha después de ganar la Copa Oro. Y no, repito, no fue sarcasmo, eso el tico promedio no lo conoce, ellos hablan en serio. Así que España, ten cuidado porque después de Martinica van ustedes. Que se agarre México porque vamos a ganar y punto. Y agárrense de las manos con este comentario que se nos viene a continuación. ¿Creyeron que estábamos eliminados? Pero recordamos que esta es Costa Rica, la mejor selección del continente americano. Vamos por la Copa, ex profesores y muchachos, descanso merecido. Mejor selección del continente Jesús, María, José y de todos los santos. Dios, no abandones a los promedios, mándales un buen psicólogo y ellos de verdad ocupan de tu ayuda. Morros, hay que decirlo, batallamos mucho en encontrar comentarios promedios, el 95% o más estaban muy enojados con su selección por haber recibido cuatro goles de Martinica, además dicen que México los va a golear. Pero, lo bueno que tenemos es este nuevo personaje, a Tilico y algunos promedios por ahí. A ver, iban ganando cinco goles a uno y quedan al final seis a cuatro, donde uno de los goles de Costa Rica fue octogol y otro fue por medio de un penal muy cuestionable. Diez minutos más de juego y Martinica posiblemente le hubiera empatado o hasta más. Ya saben que yo no soy de dar marcadores, no es mi estilo, no me gusta, pero sí voy a decir que México no es Martinica, que es cierto, perdió contra Qatar, pero el tri fino ese día en la puntería y lo ganaba fácil. Esto no es un clásico como muchos ticos por ahí andan diciendo, esto solamente es un partido del Morbo y nada más. Lo único cierto aquí es que los promedios darán mucho de qué hablar antes, durante y después del partido y todo lo que digan y comenten será acompañado de sus frases pedorras, despertó el gigante de la CONCACAF y el matagigantes ha regresado. Muy bien morros, pues este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado y les explico rápido lo que es TILICO. Yo hace 40 mil años cuando estaba en la universidad, en aquel momento yo bajé aproximadamente 23, 24 kilos más o menos, al que le interese me manda mensaje, les voy a pasar un té que no tienen que andar comprando, todos lo tienen en su casa, pero yo en 4 meses bajé 24, casi 25 kilos. Y había un dulce en aquel entonces aquí en mi rancho que se llamaba TILICO, que era un dulcecito así como chile agredido y dulce la chingada, pero era delgadito o así. Entonces una amiga mía cuando yo algacé mucho me decía que parecía un TILICO y de ahí es porque el apodo del TILICO porque este güey está tan flaco, está tan flaco que se tiene que sentar de una manera muy poco varonil, no sé cómo lo hace, creo que los que somos hombres van a entender lo que estoy diciendo que es un dolor impresionante sentarse así, pero bueno, él lo hace y es muy muy flaquito y entonces de ahí lo de TILICO. Y ya pasando a otro punto, pues ya empezaron a hablar, no todos, como lo dije ahorita, de verdad morro, batalló un kill, un puño, pues no había, no había, todos eran lo mismo, burlándose de los cuatro goles que recibieron de Martinica, que hay que llevar saco contra México y pues bueno, las dos elecciones llegan mal, Costa Rica llega con un plus, o dos plus extra por ahí, que volvieron a ganar, golearon, y contra México suele crecerse Costa Rica, pero ni en los peores momentos Costa Rica ha podido lograr ganarle a México hablando en Copa Oro, ¿no? Entonces, se viene buen partido, hay que decirlo así, un partido muy morboso, un partido que muchos a lo mejor estábamos esperando y otros a lo mejor no porque otros esperaban que Costa Rica pues no pasara la fase de grupo, pero más o menos, el que pasaran pues nos da un kilo material a todos, si hubieran perdido, si se hubieran quedado ahí, todos regresaron a su trinchera y cálta los ojos, no nos iba a quedar mucho de qué hablar, más que, no sé, burlándose de Guatemala y Panamá que están haciendo muy bien las cosas por ahí. Entonces, pues ahí están, el matagigante se ha despertado, según ellos, ha regresado y sobre todo, pues ha despertado, ¿no?, el nuevo gigante de la CONCACAF. Muy bien, morros, entonces, aquí les dejo mi Instagram para que me sigan y me manden sus videos, temas, publicaciones y comentarios a reaccionar. En la descripción voy a estar dejando el enlace de mi otro canal, porfa, 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 écheme la mano y vayan para allá, échense un clavado y suscríbanse y estaré dejando el enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, ¡Vamos a pelar gallo! ¡Arremorros, pues! ¡Gracias!